Pat Kelly, el nuevo dirigente de los Tigres de Licea y está desde este primer día donde fue el llamado los lanzadores y los receptores en el complejo de los Rojos de Cincinnati. Es su primera vez dirigiendo en la Liga Dominicana, pero ya tiene experiencias en otras ligas del Caribe como en Puerto Rico y también ha accionado en México. Él dijo hace un tiempecito que su sueño era dirigir aquí en la República Dominicana y primeramente esa va a ser pues mi pregunta inicial para el señor Kelly. ¿Por qué ese deseo profesional de dirigir aquí en la República Dominicana después de haber tenido pues experiencia en otras ligas? Hola Pat, es tu primera vez aquí en DR como manager, pero tienes experiencia en Puerto Rico y también en México. Pero dijiste hace meses que es como un sueño de ser manager aquí. ¿Por qué? Bueno, por probablemente 40 años siempre he querido jugar en la Dominicana o tener una oportunidad de manejar. Bueno, él dice que no solamente como dirigente, sino también cuando era jugador siempre. Por más de 40 años ha deseado estar aquí en la Liga Dominicana y que para él es un honor estar con los Tigres de Licea. Segunda pregunta es que es muy difícil ser un dirigente nuevo y en una nueva liga para él. ¿Cómo fue el proceso de él mantenerse al tanto y al día con relación a los jugadores, conocer el perfil por lo menos de la mayoría y de un equipo como el de los Tigres de Licea? Sí, es muy difícil ser un nuevo manager en una nueva liga. Tienes que ser conscientes de todos los jugadores y es un trabajo muy difícil. ¿Cómo fue ese proceso de saber el perfil del equipo, saber saber todos los jugadores? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, creo que es un gran desafío. Por eso estoy aquí desde el día uno. Es muy importante estar aquí, aprender los jugadores, aprender la liga. Y luego tengo que confiar mis coaches. Tengo un gran equipo de coaching, muy experiencia, que han estado en esta liga durante mucho tiempo. Así que voy a confiar en ellos para ayudarme mucho. Bueno, dice precisamente que por eso, que es un gran reto y está aquí desde el primer día, precisamente por eso que confía mucho en su cuerpo de coaches y todo lo que había estado haciendo también operaciones para mantenerle al tanto de eso. Y por eso desde el principio también fue, pues, todos están prácticamente aquí desde el primer día, los coaches que les van a asistir y sus asistentes para conocer más rápido este equipo de los tígeres del Licei. Hace unos días, bueno, hace unos meses ya cuando fue nombrado el gerente general del equipo, Junior Novoa, dijo que Pat Kelly tenía el perfil perfecto para manejar un equipo como los tígeres del Licei. Y eso le vamos a preguntar, porque además él también está en los circuitos minoritarios como dirigente de AA de Los Rojos de Cincinnati. Entonces, ¿cuál es el perfil de dirigente de Pat Kelly? Sí, nuestro general manager, Junior Novoa, habló hace unos meses sobre que tienes el perfil perfecto para manejar un equipo como este, y tienes experiencia de lidiar con talento, y tenemos mucho talento. ¿Cómo es tu profil de manager? Bueno, quiero decir, me encanta los jugadores jóvenes. Tremendoso talento, energía, jugadores, jugadores con pasión, están muy emocionados. Entonces, creo que eso, combinado con algunos jugadores veteranos, hace una gran combinación. Bueno, dice que ama el talento joven y que también viene lidiando con eso hace un tiempo, de hecho, no solo con Los Rojos, sino también con otros equipos, y que eso, en una combinación con los veteranos, es una fórmula casi perfecta. Como ya dirigido en Puerto Rico, en México, en los circuitos minoritarios, viene a dirigir en la República Dominicana, ¿cuál es la diferencia más importante que él entiende que tiene dirigir en los circuitos minoritarios y en ligas del Caribe? Porque, independientemente de que haya jugadores latinos en los circuitos minoritarios, no es lo mismo jugar en una liga como esta, que es tan especial, o como la de Puerto Rico. ¿Qué piensas que es la diferencia principal sobre ser manager en las ligas minorías y en una ligas caribbean? Oh, creo que en la ligas caribbean, juegas para ganar cada noche. Es como las ligas grandes. En las ligas minorías hay más desarrollo, tienes que ser más paciente con los jugadores jóvenes. Y aquí estamos aquí para ganar. Bueno, precisamente dice que la diferencia es bastante grande. En las ligas del Caribe es como en las grandes ligas. Tú juegas cada noche para ganar un partido. Y también el asunto de las menores, que lo ve como un desarrollo y ver cómo los jugadores van evolucionando. Le vamos a desear toda la suerte del mundo al nuevo dirigente de los Tigres de Lisey, Pat Kelly. Que sea paciente con los fanáticos azules y que, por supuesto, esta será también la primera de muchas entrevistas para Lisey TV. Buena suerte y muchas gracias, Pat. Bien, gracias. Bien de hablar con ti. Seguimos con más de Lisey TV.